Breves ideas para comenzar, como para ir ambientando el tema entre los panelistas. El último informe de la FAO, que junto con otras instituciones acaba de publicar, dedicado al estado de la seguridad alimentaria y de la nutrición en el mundo, nos indica que la situación del hambre y de la nutrición se ha deteriorado últimamente. No tanto en América Latina, aunque en América Latina aún, según el informe de FAO, hay algún retroceso, pero el retroceso más marcado se ve en el África, en el África subsahariana y en algunos países del sudeste asiático. Según la FAO, el número de personas subnutridas, que en el 2015 se estimaba en 777 millones de personas, ha aumentado para el 2016 en 850 millones. Ahora bien, ¿cómo podemos ubicar esta problemática dentro del panorama de América Latina y del Caribe? ¿Cuál es el papel de nuestra región frente a la lucha por la seguridad alimentaria, el hambre y la nutrición? ¿Qué papel está jugando y puede seguir jugando una entidad como el CIAT hacia adelante en lo pertinente al desarrollo agrícola y a los sistemas alimentarios? Somos una región, sobre todo me refiero a América Latina, donde probablemente tenemos la última frontera importante de tierras a incorporar a la agricultura y un gran potencial para mejorar los rendimientos de los diversos cultivos. Quiero entonces, con esta introducción, ofrecer la palabra a los panelistas. ¿Por qué el doctor Piñeiro quiera comenzar? ¿En orden inverso? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a estar acá. Y si me permiten una primera pequeña reflexión personal, yo vine al CIAT en 1977 u 8, no me puedo acordar, imagínense cuántos años, y estuve en el BOR unos cuantos años también, inmediatamente. Fue una experiencia maravillosa y obviamente muchísimos recuerdos muy felices de esa época en que yo era joven y estaba en una institución maravillosa como es el CIAT. El tema del panel es América Latina y la producción de alimentos. Y obviamente América Latina ha hecho muchísimos progresos en los últimos años. Es uno de los continentes más productivos de la agricultura. Ha habido avances extraordinarios, por ejemplo, en el cono sur, en la agricultura de temperatura media, los cereales, los alimentos. Ha habido progresos enormes en Colombia, como mencionó el presidente, en el café, en Costa Rica, en jugos tropicales, etc. Muchos éxitos muy conocidos y muy importantes. Más aún, la región se ha convertido en la principal región exportadora neta de alimentos. La región exporta el 32%, el 35% de las exportaciones netas de alimentos. Las proyecciones son que en los próximos 10 años eso va a ser el 40%. Es decir, el rol de la agricultura en la seguridad alimentaria mundial tiene en este momento un rol y un papel tremendamente importante. Por lo tanto, el éxito de la agricultura de América Latina no solo importa para la región, importa para el mundo. Y obviamente, esos cambios tuvieron que ver con los precios en algún momento, con obviamente la muy buena dotación de recursos naturales que tiene la región, en algunos casos la estructura agraria que ayudó a la modernización. Pero el elemento principal fue la tecnología, la innovación. Y el CIGI y el SIA tuvieron un rol importante en ese proceso. Con esta visión favorable yo quisiera hacer comentarios sobre tres temas. Y como me han dado 10 minutos, obviamente tengo que ser muy cortito y va a ser a título. 10 minutos partidos en dos tandas de a 5. Ah, esa parte no la entendí. Bueno, tres temas. Primer tema. La agricultura no es solo los alimentos. Y obviamente decir eso en el CIGI es un poco raro. Sin embargo, con el advenimiento de la nueva biotecnología, la nueva biología y el concepto de la bioeconomía, la agricultura es mucho más que alimentos. Y cuando hacemos alimentos, tenemos que pensar en eso. Porque las dos cosas juntas son las que hacen que la agricultura sea ahora un motor del crecimiento principal. Y las políticas tienen que tomar eso en cuenta. Segundo tema. La agricultura en el mundo, la agricultura mundial, se está constituyendo en grandes cadenas de valor. En los famosos food systems, sistemas agroalimentarios. Sin embargo, cuando uno lo mira desde América Latina, los sistemas agroalimentarios están siendo conformados y dominados fuera de la región. Para la región es importante tener políticas económicas y también tecnológicas que permitan desarrollar a full los sistemas agroalimentarios para que sean inclusivos, produzcan los alimentos buenos en el sentido de la obesidad y demás. Y para eso hay que pensarlos también de una manera integrada. La investigación es central, pero las políticas tienen que acompañar la investigación. Y finalmente, el tema de la agricultura y la huella de carbono. En la COP se dice que la agricultura contribuye con el 30% de las emisiones de carbono. Y por lo tanto, somos los malos de la película. En Argentina y Brasil se han hecho estudios recientes que se acaban de publicar que muestran que si los inventarios se calculan no solo sobre emisiones, sino también sobre capturas y por lo tanto, se calcula el efecto neto, la agricultura contribuye nada más que con el 10% y la ganadería es carbono neutral. Si estas cifras son ciertas, y yo pienso que sí para Argentina y Brasil por lo menos, tal vez para otras agriculturas no, cambia totalmente la perspectiva y la geopolítica de la relación entre agricultura, comercio y huella de carbono. Y por lo tanto, nos da a la región una situación tremendamente ventajosa con respecto al ordenamiento de la agricultura mundial. Jürgen Wöheller, que está acá, una vez en Buenos Aires, dijo, bueno, si eso es cierto, hay que pensar cómo reordenamos toda la agricultura mundial. A lo mejor eso no se puede hacer, pero a lo mejor parte de eso sí se puede hacer. Bueno, gracias a los otros cinco minutos digo alguna otra cosa. Julio. Muchas gracias, Juan Tamina. Bueno, igual, empezar agradeciendo al CIAD por la enorme oportunidad de compartir. Agradecer al CIAD por la enorme oportunidad de compartir esta fiesta, a la vez que registrar mi queja porque ponerme en un panel cuyo moderador es una persona que se dedica a negociar con guerrilleros en este momento nos pone un escenario muy difícil de reglas. Pero bueno, es un gran honor estar además en un panel con Juan Camilo, que cuando se escriba la historia de estos años de la construcción de la paz en el medio rural de este país, creo que Juan Camilo Restrepo va a tener, se le va a reconocer la enorme contribución que ha hecho él a lograr la paz y además una paz con transformación estructural en el sector rural. Bien, yo quería decir, complementando lo que señalaba Martín, efectivamente, si uno mira los 50 años, la transformación estructural de la agricultura latinoamericana ha sido fenomenal. Uno ve las cifras y se da cuenta de que ha habido un increíble despegue de la capacidad productiva, de la productividad, de las exportaciones, etc. Creo que además es muy importante decir que ha habido una muy fuerte reconversión, que esto es ya no tanto una agricultura de cereales, de legumbres, de raíces y tubérculos, si no es una agricultura de frutas, de verduras, de cafés, a todos les interesará mucho saber que en los últimos 50 años se ha multiplicado seis veces la producción de vino y cerveza en esta región del mundo, etc. Es realmente una transformación estructural fenomenal. Sin embargo, en 1965-66, la pobreza rural afectaba al 67% de la población rural de América Latina. 67%, dos tercios. Las últimas cifras del Sistema de Naciones Unidas, de CEPAL, nos dicen que la mitad de la población rural, 47%, para ser exacto, la población rural de América Latina vive todavía en condiciones de pobreza. Entonces, lo que yo quiero afirmar es que esta ha sido una transformación estructural muy poderosa, sin inclusión social suficiente. Y en algunos casos, de plano, con exclusión social. Y nosotros suponíamos de la teoría que la transformación estructural por sí misma iba a generar bienestar, inclusión y mayores oportunidades. Y resulta que no ha sido así. Tenemos 24 millones de jóvenes en las últimas décadas que han salido de la agricultura y la teoría nos decía que iban a irse a empleos más calificados. Y esas son personas que hoy día o están en el narcotráfico, o están en las actividades ilícitas, o la gran mayoría de ellos están haciendo trabajos miserables en el sector de servicios, ¿no es cierto?, en las ciudades pequeñas y medianas. Entonces, es muy importante que entendamos, y yo creo que aquí hay una lección también para África, la transformación estructural de las agriculturas, no es cierto que resuelve por sí sola los problemas de la inclusión social y de generación de mayor bienestar. Necesitamos que sean acompañadas de otras medidas que aseguren que sean procesos verdaderamente incluyentes. En segundo lugar, ha habido una fenomenal transformación de la organización del espacio rural, de la mano de la transformación de la agricultura. Cuando se fundó el CIAT, 56 por 55% de la población era urbana, hoy día es 80% en América Latina y el Caribe. Entre el 55 y el 60, las grandes ciudades de América Latina en solo cinco años duplicaron su población y entre el 60 y 65 la volvieron a duplicar. Fue una migración rural urbana masiva. Pero hoy en día esas grandes ciudades ya no están creciendo o están creciendo muy poco. De hecho, en América Latina tenemos cuatro veces más habitantes urbanos viviendo en ciudades como Palmira, ciudades de 200 mil, 300 mil, 400 mil habitantes que en las grandes ciudades de Sao Paulo, de Ciudad de México, etc. Y estas ciudades como Palmira, ustedes se darán cuenta simplemente de mirar por la ventana desde el avión, son ciudades que dependen de lo que sucede en el mundo rural a su alrededor. Son ciudades que viven de su relación con el campo. Entonces, es un hecho muy interesante porque es una transformación, es una urbanización de la ruralidad. Son habitantes rurales por su lugar de residencia, pero trabajan en la ciudad, viven en la ciudad, sobre todo las mujeres trabajan en la ciudad, etc., etc. Entonces, creo que esto también nos cambia el panorama de que la transformación de la agricultura significa un abandono masivo del campo, de los jóvenes yéndose a las grandes ciudades. Eso sí sucedió hace 30, 40, 50 años en América Latina, pero hace mucho dejó de suceder y hoy tenemos una urbanización mucho más difusa, con mucho espacio para las actividades rurales. Por ahora, esos dos mensajes y me quedan otros para los otros cinco minutos. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan Cabilo y buenas tardes a todos. Yo creo que, sin duda, uno de los grandes paradigmas para este siglo y para los próximos 50 años es cómo producir más y mejores alimentos sin destruir el medio ambiente. Y soy quizás la única persona en este panel que no ha trabajado en el sector agrícola. Yo soy biólogo, yo trabajo, vengo de esto de otro punto de vista. Entonces, quiero ponerlo en un contexto un poquito diferente de América Latina, del contexto mundial. Nosotros estamos hablando hoy en día de 7.300 millones de personas, la población mundial, calculamos, va a subir a 9.500 millones. Prácticamente todo ese incremento se va a dar en África. Estamos hablando de que África en los próximos 50 años va a duplicar su población bajo todos los escenarios. América Latina todavía está incrementando, pero se calcula que va a nivelarse relativamente pronto. De hecho, me puse un poco a la tarea de ver algunos de los indicadores claves hace 50 años y hoy ya algunos de los que tocó. La población de América Latina en 1967 eran 266 millones de personas. Hoy en día son 637 millones. Estamos hablando en 50 millones se duplicó. La proyección es que probablemente va a subir hasta aproximadamente 900 millones y después va a comenzar a bajar. Vemos que otras zonas, Europa y otros, ya son zonas donde la población está reduciéndose y vemos zonas de Asia donde no solamente hay más gente, pero el gran cambio es el poder adquisitivo y la gran demanda de energía, de agua, de muchos recursos naturales y de alimentos. Pero si lo vemos a nivel macro, bueno, primero la cifra tal vez más interesante de un estudio que publicamos el año pasado. Nuestra historia como seres humanos hemos tenido un impacto tan grande sobre el planeta que en este momento solamente queda el 23% de la superficie del planeta en condiciones silvestres. Y el dato que quizás impacta más es que en los últimos 20 años a nivel mundial transformamos 10% del planeta. Entonces, ese gran reto de sí, tenemos que incrementar esta producción, tenemos que mirarlo, pero sin erosionar es clave. Desde el punto de vista de conservación, es el tema que yo trabajo, no me cabe ninguna duda que el reto y la misión del CIAT es una de las soluciones al problema ambiental, junto con la urbanización, que es otro tema que yo creo que es muy importante. Pero a nivel macro lo que vemos que es que América Latina es una de las regiones que está todavía relativamente intacta, tienen todavía muchos ecosistemas naturales en relativamente buen estado, sobre todo en Amazonas, pero no únicamente. Es una zona que en términos de densidad de población es relativamente baja y tal y como acaba de decir Julio, es el continente a nivel mundial que tiene la mayor urbanización. Hay más gente viviendo en ciudades de América Latina que en Europa o que en Norteamérica. Y hay un proceso rápido de urbanización hasta estas ciudades intermedias. Entonces, yo creo que sí hay una gran oportunidad de consolidar esos procesos y viene el tema de cómo vamos a alimentar a esa gente, estas ciudades y cómo desarrollamos estas ciudades como laboratorios de innovación, que creo que es un gran reto. Pero sí me parece muy importante que cuando hablamos de la misión de una entidad como el CIAT en esto es no solamente incrementar la productividad, o bueno, primero y sobre todo, lo que no podemos hacer es incrementar la productividad duplicando la huella otra vez. Eso es un pecado. El gran reto es cómo incrementamos la productividad sin ampliar la huella. Y ahí vienen las mejoras y todo esto y cómo mejoramos la calidad de los alimentos. Y creo que ahí es donde es ese gran paradigma de desarrollo sostenible que estamos hablando de los próximos 50 años. No se puede hacer sin tener los recursos genéticos que tenemos acá y la gran riqueza de un continente como América Latina. Y sin tener toda la investigación y el desarrollo que podemos hacer acá para poder incrementar eso, pero con las consideraciones ambientales y todos los servicios ambientales que van ligados a eso. En los segundos cinco minutos voy a pasar a otro tema y es el tema de cambio climático. Porque creo que es claro y podemos hablar ahora más, sin duda, todos los modelos de cambio climático muestran los impactos que vamos a tener acá y eso tiene problemas muy grandes sobre la producción en este momento y a futuro, pero lo voy a guardar para la segunda tanda. Gracias, Cristian. Bueno, como para animar esta segunda ronda entre los panelistas, antes de, en un último tramo, repito, dar la palabra para unas cuantas preguntas del público, quiero volver un momento al informe de la FAO, el último que he citado, el cual le dedica todo un capítulo a las relaciones entre conflictividad, procesos de paz, seguridad alimentaria y nutrición. Y según lo demuestra la FAO, abundantemente en ese informe, hay una estrecha interrelación, más conflictividad, más problemas alimentarios, menos conflictividad, más procesos de paz, mejoría en todos los indicadores de seguridad alimentaria y de sostenibilidad de la agricultura. Según la FAO, de esos 815 millones de personas que en el mundo se calcula que hoy están pasando por delicados problemas de subalimentación, casi 500 millones viven en regiones afectadas por el conflicto o por los conflictos. Entonces, ¿cómo sería la visión de ustedes sobre esta relación? ¿Qué papel creen que puede jugar una institución como el CIAT aportando soluciones a los posconflictos? No sólo en el caso colombiano, sino en algunas otras regiones donde está presente el CIAT. Esa sería como el abrebocas que quiero proponerles a ustedes. Y entonces, para variar, Cristian tiene la palabra y nos venimos de allá para acá. Gracias, Juan Camilo. Entonces, voy a… Perfecto, porque voy a arrancar con el tema de conflicto y medio ambiente. Y es que lo que es bastante claro es que en muchos casos el conflicto está generado por problemas ambientales. Y lo que vemos en muchas regiones en este momento del mundo es que las zonas de mayor conflicto y de vulnerabilidad son donde el tema de acceso a recursos naturales, incluyendo temas de alimentación, es parte del tema. Vean en este momento lo que está pasando en el norte de África. Todo el problema de migración en este momento de refugiados y de cosas que va a Europa, que es un tema complicadísimo. Hay… Ustedes van y miran y una de las, no la única, pero una de las causas principales que está en eso es el proceso de cambio climático que se está dando en esas regiones del norte de África donde básicamente ya no hay la capacidad por las variaciones que hay de tener acceso a esos recursos y poderlo producir. Y afortunadamente en este momento vemos que muchos de los países europeos reconocen que la manera de solucionar el tema del conflicto y de las migraciones allá es atacando el tema ambiental en su raíz, en sitios como África y generando un poco de estabilidad. Entonces hay una relación ahí de acceso a agricultura, conflicto y medio ambiente que sería el elemento importante. Ahora, ¿qué viene eso con el tema del CIAT? Volviendo a ligarlo con América Latina. Sabemos, uno mira los escenarios y los modelos de cambio climático y estamos sintiendo el impacto ya en este momento de manera muy importante. El impacto de cambio climático por ejemplo en la región andina es enorme, lo estamos sintiendo, estamos perdiendo todos los glaciares, estamos sintiendo hacer impactos muy grandes y vemos por ejemplo que todas estas ciudades intermedias en un país como Colombia dependen del suministro de agua de ecosistemas como los páramos y esos páramos a medida que está cambiando está desplazándose toda la franja climática y toda la vegetación y eso y va a comenzar a amenazar el acceso al agua para consumo humano, para ciudades y para producción agrícola. Y ahí, ¿a qué viene? Yo creo que la capacidad de modelación, de poder realmente entender que eso y de adaptación es uno de los temas más fundamentales. Y veo que el CIATA tiene una capacidad muy importante en este tema. He estado haciendo modelación uno de los estudios que publicó el CIATA hace un mes o mes y medio, muy interesante, que tuvo mucha atención, fue el tema de impacto climático en café y lo interesante. Se lo tengo que mandar al ministro de Hacienda para que lo mire un poquito, pero según los modelos estamos hablando de que más o menos el 80% de la zona de producción de café en este momento no va a ser viable para producción de café con las variedades y lo que tenemos en este momento. Eso va a generar una cantidad de problemas ahí. ¿Cuál es la solución? Adaptación. Y ahí es donde viene la importancia de tener los bancos genéticos, usar las herramientas en poder mirar y desarrollar variedades y cosas que nos permitan incrementar y adaptar esas variedades en estas zonas como adaptación en respuesta al cambio climático y creo que en la medida en que hagamos eso creeramos condiciones que nos ayudan a reducir las posibilidades de conflicto. Muchas gracias. Julio, aunque ya tocaste algunos temas que tal vez tangencialmente tocan con el conflicto pero sería muy interesante que los elabores. Bueno, sobre todo para los que no son residentes de Colombia yo creo que vale mucho la pena que ustedes se tomen el tiempo estando en este país de leer un poco la forma como este como Colombia se ha propuesto el proceso de construcción de paz en el sector rural no el proceso de deponer las armas y terminar con los tiros sino el proceso de construir las condiciones para una paz duradera y sólida. América Latina ya ha tenido algunos fracasos recientes en construir este tipo de paz en las zonas rurales. En Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador logramos detener la violencia la violencia política y simplemente 20 años después lo que tenemos es una sustitución de esa violencia política por una violencia ligada al crimen organizado a las actividades ilícitas al narcotráfico porque básicamente fueron procesos de solución de conflictos que no atacaron las raíces estructurales que dieron origen al conflicto y que en todos los casos Guatemala, El Salvador y Colombia son situaciones estructurales que tienen raíces eminentemente rurales. Entonces, es muy importante lo que está haciendo este país cuando el primer capítulo de los acuerdos de paz es un capítulo dedicado a la transformación rural. Es un capítulo dedicado a la transformación rural. Es el primer acuerdo que se negocia que da paso a los otros acuerdos más propiamente políticos y de los hechos de la violencia propiamente tal. Ahora bien, va a haber un proceso ligado al acceso a la tierra, va a haber un proceso ligado al acceso a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero eso no garantiza que en Colombia seamos capaces de resolver estos problemas de transformación estructural de la agricultura con exclusión social. Necesitamos que los procesos de solución de los conflictos, Juan Camilo, hagan un verdadero esfuerzo por incorporar a los pequeños productores, a las comunidades indígenas a procesos muy virtuosos de participación en los beneficios de la expansión económica. El presidente señalaba, ¿no es cierto?, cómo a raíz del cese de la violencia empieza a haber más inversión, empieza a haber… son procesos por supuesto muy importantes y muy positivos, pero que no garantizan que las personas que fueron las principales víctimas de la violencia vayan a ser también quienes van a tener las mayores oportunidades de desarrollo económico. Entonces, yo creo que eso es lo que va a ser muy interesante, ver si Colombia logra, como no logramos ni en Guatemala ni en Salvador, si en este país somos capaces de encontrar una fórmula que nos permita que la transformación estructural con inclusión social del campo sea la base de una paz mucho más estable y mucho más duradera que lo que vimos en Centroamérica en la década de los 80 y de los 90. Muchas gracias. Doctor Martín, cierre usted el panel, por favor. Bueno, difícil después de esas intervenciones. Estas dos intervenciones y si bien el tema es tremendamente importante, yo me voy a salir de él porque no me animo a hablar con tres especialistas en el tema. Yo lo que digo como dos conclusiones a lo dicho por lo que hemos conversado en el panel. Lo primero es que si bien el tema de la seguridad alimentaria mundial es tremendamente importante y es necesario definir cómo producimos más sin afectar el clima, lo que surge del panel me parece que es que eso está en realidad en un contexto mucho más amplio y mucho más complicado que tiene que ver con en el caso de Colombia con el proceso de paz, tiene que ver con la conformación de sistemas agroalimentarios complejos y dominados en cierta forma por grandes empresas transnacionales, el tema de la complejidad de la agricultura en un complejo de bioeconomía que incluye un sector industrial que se escapa de la agricultura tradicional. Entonces, para mí y pensando en el CIAT surgen dos para mí dilemas principales. El CIAT fue, el CIG y el CIAT fueron creados con dos ideas básicas, trabajar para resolver la pobreza y la seguridad alimentaria mundial y segundo con la organización de un sistema organizativo muy particular y distinto a lo que se había hecho en el resto del mundo. A mí me parece que ahora ustedes tienen dos desafíos. Uno, el primero, ¿cómo continúan siendo una organización de investigación y no se transforman en una organización de desarrollo en la cual se hace todo? ¿Cómo mantienen el mandato de la investigación frente a la enorme complejidad de problemas que exceden claramente a la investigación? Y a mí me parece que esos dos dilemas tienen dos, no quiero decir soluciones, pero dos principios. El primero es reconocer que son una organización de investigación, que están organizados para eso, que tienen la estructura organizacional y el staff, las personas que integran la institución, principalmente investigadores. Y segundo, que la investigación no puede estar ajena de los procesos políticos y económicos y sociales, que es necesario que la investigación esté vinculada y atada a los procesos políticos particulares de cada país, en el caso de Colombia principalmente el proceso de paz, en otros países las transformaciones estructurales que hablaba Julio y que tienen distintas características en cada uno de los países. Y para eso necesitan aliados. Para eso no pueden pensar que van a hacer todo, sino que necesitan aliados para que utilicen las investigaciones que ustedes generan para aplicarlas a los procesos políticos reales. Y me parece que en este momento, y ahora voy a ser un poco parroquial, en este momento hay condiciones extraordinarias para que eso ocurra con la FAO, que lo tenemos a Julio, con el ICA, donde acaban de elegir un nuevo director general que tiene una vocación de colaboración y que es amigo de la casa, digamos, de esta casa. Y por lo tanto me parece que ahí el CIA tiene un nuevo mandato y una nueva oportunidad de ajustar un poco a lo mejor su programa de trabajo para cumplir con esos dos principios que estoy enunciando. Y perdón por haber sido un poco discreto en la casa. Muy bien. Bueno, creo que tenemos, agradeciéndole a los panelistas, tenemos tiempo suficiente para tomar tres preguntas del público. De manera que ofrezco el uso de la palabra y si quien formule la pregunta quiere dirigirla a un panelista en concreto, bien puede hacerlo. Muy buenas tardes. Solamente quería preguntar a los tres panelistas, cuando se habla de autosuficiencia alimenticia, se habla mucho de aumentar el rendimiento en la producción, pero nunca se habla o se habla muy poco de, se habla mucho de adaptación al cambio climático, pero no oigo mucho de adaptación de los modos de consumos alimenticios como una, también una solución de, digamos, de autosuficiencia alimenticia, también disminuyendo el impacto sobre el medio ambiente. Me interesaría saber cuál es la comunidad científica, cuál es el, cómo este tema está introducido en los escenarios de autosuficiencia. Gracias. Yo creo que, como decía Martín, hoy día no es posible seguir pensando en agricultura. Claramente hay un sector agrícola, hay una agricultura, pero cada día más, por lo menos en esta región, la agricultura es simplemente una pieza de un sistema agroalimentario que rebalsa con mucho la agricultura. y estos sistemas alimentarios incluyen la forma en cómo nos estamos alimentando, incluyen el consumo. Siempre pensamos, desde que inventamos la agricultura hace 12 mil años, que si producíamos más, nos íbamos a alimentar mejor. Bueno, en América Latina producimos alimentos suficientes y, como dice Martín, exportamos mucho a todo el mundo. Y, sin embargo, en América Latina tenemos 60% de la población con sobrepeso y una cuarta parte de la población con obesidad. En esta región mata muchas más personas, pero muchas más personas, la mala alimentación que el crimen organizado o la violencia política, sumadas. Entonces, siempre creímos, y ojo, de vuelta, África, siempre creímos que produciendo más íbamos a resolver por sí mismo el problema de la alimentación. Sí, producimos más calorías, pero lo que hemos aprendido en América Latina es que la producción está totalmente desacoplada hoy en día de la nutrición. Producimos de sobra y comemos peor, comemos mucho peor, es un problema gigantesco. Entonces, no es sólo por el lado de los impactos ambientales de modos de consumo, sino también por un hecho evidente de que esta es hoy en día la mala alimentación, la principal causa de muerte en cada uno de los países de América Latina. Y este no es sólo un problema de países de ingreso medio a alto, ingreso alto. El país donde más creció la obesidad en el último trienio en América Latina es Haití. Gracias. Gracias. ¿Quién más quisiera intervenir o no le haga una presentación de sí mismo cuando haga la pregunta? Por favor. Gracias. Probablemente en América Latina y el Caribe la mayor parte de los alimentos se producen en minifundios donde viven familias pequeñas productores. El único país que conozco es mi país, es Colombia. Aquí sucede lo mismo. Para incluir a los pequeños productores como beneficiarios de los productos de la investigación agraria, se necesita un servicio que en Colombia no existe y se llama extensión rural. Existe un servicio de extensión en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y es monumentalmente imperfecto, pero por lo menos existe. Ustedes, la pregunta directa es, ¿cómo valoran la existencia de un servicio de extensión garantizado por la ley, garantizado por el Estado para incluir a los pequeños productores como beneficiarios de los productos de la investigación agrícola? Gracias. Doctor Martín, quizás usted nos podría contar un poco la experiencia en el cono sur sobre este tema. Bueno, primero un comentario general y después un comentario sobre el cono sur. Obviamente es necesario algún mecanismo institucional o varios mecanismos institucionales, pero digamos, mecanismos institucionales que permitan el proceso de la transferencia y difusión de tecnología de los lugares donde se inventa en cierta forma a los usuarios que son los pequeños productores. Lo que no se puede generalizar y por eso no me haría más darle una contestación a la pregunta como la fórmulo porque en el sentido que cada país y cada producto requieren mecanismos institucionales distintos. Si usted piensa en el productor de frijol de acá de Colombia con el productor de café, el café tiene el proceso resuelto de una manera no pública, es privada y ha sido tremendamente efectiva. En los países del sur, Argentina, bastante Brasil, Uruguay, Paraguay, hay servicios de extensión público tradicionales como más o menos todos los conocemos que han ido perdiendo importancia relativa frente al proceso de difusión que se hace a través de las empresas vendedoras de insumos, al sector agroindustrial, digamos así, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero la realidad es que con respecto a los productores medianos y grandes han suplantado a los mecanismos de extensión pública. Sin embargo, para los pequeños productores como esto apunta, todavía hace falta algún nivel de intervención estatal, pero ese nivel de intervención estatal me parece que es distinto o debe ser distinto, es y debe correctamente ser distinto según la estructura agraria del país y según el producto del cual estamos hablando. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor, nos cuenta quién es. Buenas tardes, soy Robert Hofstede de IDRC Canadá. Muchas gracias por el buen foro y todo esto. Quería preguntar de pronto a Cristian. Hemos escuchado en el foro de la necesidad que la investigación agrícola internacional se enfoque en varias prioridades que están ahora en el contexto de la urbanización, del postconflicto, del cambio climático, etcétera. Esos son muchos campos para trabajar y todo esto debe tener una cierta investigación y llegar a un resultado claro. Refiero en lo que vimos en la mañana donde se mostró el impacto de CIAT en las investigaciones agrícolas muy claramente en por tanta plata invertida podemos tener tanta plata de retorno que me parece un impacto, unas cifras de impacto muy impresionante y que es un idioma que hablan en los políticos como hemos visto directamente cuando hablo del presidente. El presidente también habló mucho de la inversión que se puede hacer en biodiversidad. ¿Usted piensa que con esta lógica de la investigación agrícola de vanguardia que hace CIAT y que puede decir por tanta dólar invertido el país puede ganar tanta dólar de retorno? ¿Lo podemos hacer lo mismo en la biodiversidad en la investigación para la biodiversidad o es un poco difícil todavía? Yo creo que es más difícil porque obviamente es muy difícil prever todos los posibles usos de esa biodiversidad en distintos temas. Agricultura es uno pero hay temas en salud, en farmacéutica, muchos otros campos allí y hay que agregar ese valor mucho y van a hacer inversiones a mediano y largo plazo. Pero sí creo que el tema y el presidente lo tiene muy claro es que realmente reconocer la importancia estratégica de esa biodiversidad, conocerla, conservarla y utilizarla. Yo creo que y lamentablemente la inversión en esos tres temas ha sido muy desequilibrada y yo creo que ese ha sido parte del problema. Yo creo que sin duda que las cifras que vemos como la de hoy de retorno de inversión en dólares es algo muy importante y es algo que políticamente tiene impacto pero no a todos se le puede dar una cifra monetaria a corto plazo y me preocupa cuando vemos que básicamente si no le podemos asignar un valor a un elemento de esa biodiversidad entonces se vuelve más o menos relevante. Entonces creo que son elementos que valen la pena pero ninguno de estos indicadores va a capturar el valor total de esa biodiversidad y el potencial. Bueno, muchas gracias creo que hemos cumplido el itinerario del tiempo que se nos había fijado les agradezco mucho a los panelistas a todos ustedes la atención a quienes han participado con las preguntas y le damos campo y paso a los otros paneles previstos para esta tarde. Muchas gracias. Bueno, no a ustedes.